Bueno, no entendemos esta relación porque estamos en otro plano, claramente, la humanidad. Somos demasiado humanos. Son las olas, yo lo entiendo. Estos chicos cuando nacieron sonaba el aleluya. No, porque son dos seres de luz extrema. Como que dos. Si ven la nota de nuevo, no paran de elogiarse, es genial. Sí, ¿me puedo decir algo? Son dos histéricos, chicos. Es el mecanismo de relaciones actuales. Pero ella no. Es, me dejás, quiero volver con vos, y estás conmigo, me aburro y ya no quiero estar más. Y estamos separados, y él le dice todo lo lindo para que ella lo ame mucho, 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 y después cuando ya la tiene ahí cocinándole, vuelvo a ser. Creo que es un psicopateo constante, entonces. Ysteriqueo. Y creo que se aman, que sí se aman. Gata florida. Es más, ¿se acuerdan cuando se había separado? Había estado acá en el programa, y me acuerdo que fuera del aire, le digo, por Dios, qué flaquita estás. Y me dice, sí, me dice, desde que me separé bajé como 7 kilos. O sea, como que estaba súper angustiada, que no comía, que se le había cerrado el estómago. ¿Viste? Que cada uno canaliza como el dolor de... Sí, sí, otros angustios orales y morfan. Tal cual, exacto. A ella le hubiera venido bien enojarse más. Porque no te podés... En un momento se enojó. Y él que te diga, te amo de sí todo. Y te preguntas enojar con alguien que no te ama más. Al revés, más genuino. Sí, está bien, pero está bien. No te podés enojar. Pero te ayuda el enojo. No, pero en un momento se está enojada. La situación, digo, enojarte y decir, no voy a estar con alguien que no quiere estar conmigo. Cuando un hombre o una mujer le mete los cuernos a otra persona, lo primero que dicen es, me hubiese dicho que no me ama más y me ahorrabas esto. Ahora que el pibe le dice que no la ama más y la deja, también lo cuestionamos. No, yo creo que el enojo es una parte del duelo seguro. Sí, claro. Pero si hubiese sido una infidelidad, el enojo lo tenés... Está bien, pero ella puede estar enojada igual. Lo que me parece es que debió estar muy enojada. En algún momento se le vio un poquito más picante. Sí, sí empezó a decir, pregúntenle a él. Pregúntenle a él, qué sé yo, pero no lo muestra tanto como esperamos. Muy enojada estuvo. Igual en la final del bailando fue, me acuerdo, fue muy raro porque cuando... Creo que fue Flavio que le pide que ellos se abracen. Claro. Entonces ella se abraza. Porque se han abrazado en el corte, ¿eh? Claro. Que es lo que vimos nosotros recién. Le pide al aire que lo haga, se abraza y ella sale corriendo, como recién veíamos, abrazada a Mati. Una cosa muy rara. Y me acuerdo que después, un día o dos después, estuvo acá, hicimos un móvil, y yo le pregunté por qué hizo eso y ella dijo, no se quería sentir incómoda con nadie. No quería, mejor dicho, hacer sentir incómodo a nadie. O sea, como que todo el tiempo estaba queriendo quedar bien... Si, pero se hace incómodo que lo abrace. Con Dios y con el diablo, ¿entendés? Sí, porque es muy raro. Incluso recordó a todos la relación con Mati, quedó Mati ahí en el medio de un abrazo. ¿Cuál era rara la explicación de ellos? Sí, muy rara. Ella dice que lo que en realidad, ella lo dijo esto, que lo que en realidad sentía era abrazar a Mati. Pero como Flavio le pidió que abrace a Nico, lo hizo, para tampoco, ¿viste? Porque no puede no hacer algo que le piden. Ella tiene que complacer a todo el mundo. Bueno, pero está bien. Entonces abraza a Nico y después, como lo que en realidad quería. ¿Por qué no entendés de esas cosas? No, porque a mí me chupa un huevo lo que deseen. Claro, es que esta chica tendría que empezar a hacer eso. No puede complacer a todo el mundo. No, le va bien así. Está bien, pero le va a ir mal en un... Sí, pero le va mal, fíjate que está como angustiada. Va a tener un costo... ¿Por qué se había enojado? Pobrecita, no se puede ni enojar. Pero igual acordate que es lo que pasa con Laurita Fernández. ¿Y por qué hago este paralismo? Cuando vos sos como Flor Viña y Laurita Fernández, que tienen atrás, en el caso de Laurita Gustavo Yankelevich, por el tema del teatro, y en el caso de Flor Viña, tiene a Suar, está esta cosa de, che, no entren en estos escándalos. La imagen. Cuidemos el perfil, el producto. Ojo, no entrés, no entrés, no entrés en esto, dejalo. Tienen también muchos auspiciantes atrás en Instagram, que si están en conflicto, se le pueden bajar. A mí me parece que están guiadas por ese lado. Entonces se contienen del enojo por eso. Porque tienen a Suar y a Yankelevich. Pero no son muy jóvenes. Demostrar enojo no es hacer escándalo. Claro, no. Es demostrar que sos humano también. Porque para mí no existe la persona que nunca se enoja, que nunca le da bronca a alguien, que nunca manda a alguien a pasear a ver. ¿Existe eso? No, no. A mí me parece que en el caso de Flor, ella ya lo traía de antes. Desde un principio fue así. Sí. No fue alguien que cambió. No, pero acá en combate se peleaba más con Mika. De hecho, la rivalidad fue porque se peleaban. Sí, pero la pelea era siempre en reacción a... ¿No? Nunca ella empezaba una pelea o contestaba mal. Trataba de entenderla. No, no, no lo sé. Sí, puede ser que tiene razón. Era más tranquilo. Claro, cuando la convocaron. Comparado con Mika era mucho más. Cuando la convocaron para el bailando, no me acuerdo, no fue este año, obviamente. Fue en otro certamen, otro año, y que ella no quería volver cuando bailaba con Peter. ¿Se acuerdan? Sí. No había sido y medio como también generó el enojo de ella porque Marcelo se había enojado. No, porque ella había empezado una tira con Polka y Marcelo la gastaba como diciendo, ah, ahora que trabajás en Polka, no venís acá. Ah, y bueno, y terminó yendo. Ahora, el tema es, ellos terminaron porque él no se quería comprometer, ¿no? Porque, ¿no? ¿Quién? No sabemos por qué terminaron. Sí, ella dijo porque él como que estaba ahogado. Tengo mis dudas. Necesitaba espacio, dijo. Sí, tengo mis dudas. Lo dijeron los dos, yo necesitaba espacio, ¿no? Eso dijeron, hay que ver si es... Claro. Y vos decís, va, bueno, qué sé, ay, ojalá, te digo la verdad, si se aman tanto como dicen, deberían estar juntos ya. Sí, porque es amo tu alma, pero no amo estar con vos. O él habla de más y no, o no, hay algo raro porque vos los ves y le dices, mírame a los ojos, decímelo todo, estoy acá. Ahora, estabas viviendo con ella y te aburrís. Es muy raro. Yo le diría a ella, cuídate porque ella sí quería todo. Como dice Ferro, iría a la casa, el casamiento, la noche, la noche, y a lo mejor uno, si estás medio enamorado, te volvés a meter en, bueno, pruebo de nuevo, estoy con él un rato, total, ya está, ya lo superé y te metes en una que después de nuevo le va a costar un montón salir. Porque a él se lo ve igual que antes, se lo ve, somos libres, felices y la pasamos bien. Esperá, porque ella sufrió un montón. Sí, pero acordate que Flor Viña también dijo en varias oportunidades que a raíz de tanto trabajo, porque acordate que Nico Keato no trabajaba tanto en ese momento, iba y se preparaba al lado, debía tener sus cosas, no los conozco, digo, estoy hablando a nivel bailando, a nivel que después conduce en net, que conduce acá, digo, en ese momento no era tan popular, y sin embargo, ¿qué le decía a ella? La verdad que yo descuidó a la pareja porque estaba todo el día trabajando y nos veíamos 10 minutos los fines de semana, porque yo tenía teatro, tenía el bailando, tenía las cosas de Instagram, tenía eventos, ella también sintió que descuidó a, por lo menos lo dijo ella. Sí, sí, sí. Lo dijo acá en el programa. Bueno, es una manera de justificar también el abandono. Y bueno, también, por eso digo que es de a dos. No es que enloqueció un día al otro y dijo, porque estaba hablando de 5 años, no es que dijo, ah, no la hago más, no la hago más a lo mejor porque no la tengo nunca, porque la quiero, pero la verdad que el trabajo es su prioridad y está bien, la tengo que respetar, puede haber pasado. No, pero que él no la ame, no estamos buscando culpables de esto y todo. La realidad es que claramente el que quiso dejar de estar fue él, ¿no? Está bien, pero puede ser una consecuencia de Flor. Obviamente puede ser una consecuencia, pero nadie dice eso. Sí, puede ser una consecuencia de Flor, pero ella de esa manera hubiera seguido estando. Él no. Y entonces, no sé qué ha cambiado. Un besito a la gente de la estación de servicio que mandó la imagen, muy copados. Igual, si ella no quería que nos enterásemos, digamos, no te bajás del auto, no te ponés. Pero ¿cómo te vas a imaginar que te van a grabar en una estación de servicio? Es un documental. Se alrase en un departamento y no te ve nadie. Pero Barbie, ¿cómo es el plano? Es un plano de un tipo que está arriba de, no sé, la cámara de seguridad. Bueno, justamente, es alguien que está filmando especialmente. Es la cámara de seguridad. Igual te estoy diciendo, pero es... No es nadie, es la cámara de seguridad. Bueno, pero es toda una situación que los pibes no van a poder prever. No, obvio que no. No, obvio que no. No es que te hacen un boliche y te filmaron. No debía haber nadie, no debía haber nadie, ningún auto, nada. Claro. Desde la madrugada. Se van a terminar cazando, Nico y Flor. No, ojalá que no. Para mí las oportunidades a veces realmente funcionan. O sea, quizás lo único que pasó es que se desgastó el amor, venían de convivir, son chicos todavía. No, pero es como la cuarta oportunidad, la dejó como tres veces, él dijo la mamá. A ver, veamos nuevamente la nota y yo quiero que pongan hincapié en Martín. A mí me da mucho miedo Martín Salvo. Me parece que puede llegar a recibir una trompada, cosa que no avalaríamos. Bueno, no la vendría. Claro, la vemos de vuelta y esta vez le da una trompada. Un dardo tranquilizante mínimo. Un dardo para elefante, mira, sí. Por eso. A ver, vamos a ver qué decía Nico sobre Flor Viña, mirá. Nico, ¿cómo estamos? Bien, todo tranquilo. ¿Estás tranquilo? Sí. Viste como partícipe de una cámara oculta, más o menos. Le mandamos un saludo a Marcelo. Más o menos fue así. Nah, tranquilo. Bueno, viste el video, las imágenes, tu camioneta, vos con Flor, madrugada, en Pilar. Auto, ¿no? Auto. ¿Qué pasa con Flor? ¿En qué estamos? Somos libres de hoy, nos estamos viendo como cualquier ex. ¿Alguna vez te volviste a ver con tu exnovia? Mil veces. Igual. Es lo que está pasando. Pasa que justo nos agarraron en una atación de servicio, parando a comprar algo, pero no hay más que eso. No hay noticia de que volvimos. Solamente nos vimos, nos llevamos bien, como lo dijimos siempre desde que terminó el programa. Y estamos en esa, somos libres los dos de hacer cada uno lo que quiere. Y nos vimos y la pasamos bien. ¿Puedes, por ejemplo, estar con otra persona, vos o ella? No, no somos libres los dos. Cada uno puede hacer lo que quiera. Y nos estamos viendo y nos queremos mucho como personas y la pasamos bien, entonces no hay mucha vuelta más que eso. ¿Fue un fin de en Pilar o fue una noche? ¿Fueron varias noches? No, no. Esa vez nos vimos. ¿Solo ese día? Sí. O sea, ¿hubo un reencuentro? Nos vimos, la pasamos bien. Sí. Ahí. Perfecto. ¿Hubo noche, hubo tarde, hubo pileta? ¿Qué más hubo? No, si yo tengo el programa a la noche. Perdón, ¿el reencuentro cómo fue? ¿Escena romántica? No, no, es más. ¿Un rato? Nos juntamos con amigos que tenemos en común. ¿Y a dónde iban después? Estábamos en la casa de unos amigos en común. ¿En Pilar? Sí. ¿Y después cómo siguió todo? Nos quedamos ahí. Ahí se quedaron. Sí. ¿Y después, cuando volvían a Buenos Aires, a Capital Federal? Cada uno en su casa. Por separado. Sí. ¿Eso cuando fue el día martes? Sí. Perdón. ¿Y hasta ahora algo más? No, no, no. ¿Y en qué se quedó? Porque hay un rumor, por ejemplo, que Flor está saliendo con una persona de 41 años, lo contaban hoy en LAM. ¿Eso es cierto? ¿Te lo contó? ¿Te lo blanqueó? No, es lo que yo te digo. Somos dos personas libres, que la pasamos bien y nada más que eso. Pero, por ejemplo, vos con Flor te reencontraste. Si te enterás que también Flor se está viendo con otra persona. Somos libres los dos. ¿Te molesta, te hace ruido, querés que sea así? Somos libres los dos. De hacer lo que queramos. ¿Tu última mujer fue Flor? ¿Eh? ¿Tu última mujer hasta hoy, que es miércoles, fue Flor? ¿Qué me estás preguntando? ¿Vos no podés preguntar cualquier cosa? No, es una pregunta. No, 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 no quiero hablar tanto, en serio. ¿Cómo la viste a Flor en el reencuentro? ¿La viste alegre, triste, contenta, con dudas, sin certidumbres? Muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Vos estás contento? Muy bien. ¿Se dio como querías el reencuentro? Te estás poniendo demasiado algo. Pero para saber, es un reencuentro que está lindo. Una imagen los dos juntos, después de mucho tiempo. Como siempre, nos queremos mucho, nos queremos mucho. Bueno, ¿y el bailando? Hubo reunión ya, sos el campeón, tenés que volver a defender el título. Hay que volver, hay que volver, hay que volver. ¿Vas a volver? Y sí, obvio. ¿Con qué Flor? ¿Jazmín o Viña? Ah, Jazmín. ¿Tú lo jazmín? Sí. ¿Todo confirmado? ¿Se está viendo? Falta todavía, pero sí, obvio. Bien. ¿Si Flor Viña también está en el bailando este año, qué hacemos? Yo tengo que estar. ¿Vos sí o sí? Y bueno. ¿Y si estás Flor? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que pasó todo el año pasado. ¿Te la bancás? Sí, sí. Bueno. Nico, ¿estás soltero? Gracias. Para saber lo último. Estamos solteros, sí. Si te escriba una chica, por ejemplo, se va Nico. Qué pesado, Dios mío. Qué genial, Martín. La única forma de terminar la nota es yéndote, porque sigue hasta acá. Hasta hoy estaría haciendo la nota. Igual, perdón, y mandarle un beso a Nico Kiatto porque le contestó todo, dejó todo en la nota. Todo. Y ahora, ¿y cómo estás vos? Bien. ¿Y qué hiciste el martes? ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última, chica? Hasta hoy miércoles, ¿viste? Hasta hoy miércoles, una cosa. ¿Se reconciliarán? Chan, chan, chan. No, él aclaró que cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, cada uno que quiera. Bueno, por eso no quita que estén los mejores. ¿Qué tiene que hacer? Así que callate, Fernanda. Así que callate, Fernanda.